Lexis es equipación para el jinete y el caballo. Lexis es moda, estilo y complementos. Lexis, tu marca de confianza, patrocina este espacio. Los cuatro magníficos. Este podría ser el título de la película que el pasado fin de semana protagonizaron en el CD y tres estrellas de Cascais, los cuatro jinetes españoles que participaron en la segunda semana de este ciclo de clásica portugués. Son José Antonio García Mena, Claudio Castilla, Carla de la Fuente y Lara Insa. Todos lograron al menos un triunfo demostrando cómo pisan, o mejor dicho, piafan y danzan en una pista los jinetes españoles. Rozando a la perfección en algún caso, y eso que dicen que la perfección no existe o es un parámetro relativo, pero lo que está claro es que, como dice Paulo Coelho, las cosas comienzan a encajar con perfección absoluta cuando estamos concentrados en lo que queremos. Y eso, en esa pista de Cascais, lo ha demostrado un jinete de Medina Sidonia que nos ha emocionado a todos y lo sigue haciendo cada vez que ejecuta el baile de la doma clásica. A este CDI de Cascais acudía con tres caballos, con dos superó la barrera del 70% y con el otro se quedó a décimas. Pero lo verdaderamente especial es que con uno de estos caballos consiguió un 10 en Piafé, que es el ejercicio de máxima reunión, una nota que es muy difícil que un juez la otorgue, es decir, que le valoró como la perfección absoluta. El caballo se llama Gladiador Dolís y el jinete José Antonio García Mena. Bienvenido a Rienda Suelta, José. Buenos días, Isma. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, yo decía, encantada de tenerte, por cierto, ¿cómo estás? Muy bien. Aquí estamos en el lío otra vez. En el lío. ¿Tú? Claro que sí. Yo también estoy en el lío. Nos andamos a liar. Bueno, José, yo decía que has acudido al CDI de Cascais con tres caballos, con Sorento 15, con Ben Cilandro, con Gladiador Dolís. Con los tres has conseguido magníficos resultados. Si te parece, vamos a comentarlos empezando por Sorento 15, al que debutabas en Internacional en este concurso. ¿Qué resultados ha tenido, José? Pues mira, pasamos el 70 en el Gran Premio y después en el especial bajamos un poquito al 69. Fueron dos pruebas que estuvieron bastante bien. Es el primer CDI que corro con él. Lo que hemos hecho hasta ahora, todo estaba cerquita de casa y ahora en este viaje más largo hasta Cascais Bueno, pues cuando llegó allí estamos un poquito más cansadete. Sí. Y la verdad que como lo conozco poco todavía, pues bueno, tengo que seguir aprendiendo de él y para las siguientes veces que tengamos que hacer, pues preparar el viaje de otra manera, quizás, más preparado para él, para los kilómetros, porque ya te digo que llegó un poco más cansadete. Es una paliza. Pero sí, bueno, hay dos que sufren más los kilómetros y otros no. Y como es el caso de él, pues sí. Y entonces ya el último día estaba un poco más cansadete. Sí. Pero igualmente estuvimos ahí siempre rondando el 70, un poquito arriba, un poquito abajo, y que siempre es importante, como te he dicho otras veces. Y yo la verdad es que me he quedado muy contento con él. De todas maneras, menuda pedazo de progresión la de este caballo, José, porque lo debutabas hace unos meses en nivel nacional, en aquel tres estrellas de los albartones, y ahora pega el salto al circuito internacional con buenísimos resultados. O sea, que fenomenal. Sí, la verdad es que el tío está ahí, el primer se ve bastante bien. Sí. Ahora un descansito, un mes por el medio. Sí. Y seguramente lo próximo será subir a las cadenas. Sí. Tenemos un mes recito, como te digo, y tenemos tiempo para descansar un poco del viaje toda esta semana. Sí. Y después plantear el siguiente. Ese es el plan. Bueno, ese es el plan. Ese es el plan con este caballo. Pero además triunfa este con Ben Cilandro, vencedor de la CUR, creo, y cuarto puesto en gran premio. José. Sí. Ben Cil venía de estar diez meses sin competir. Sí, así es. Porque, sí, cuando llegamos al Campeonato de España tuvimos aquello, entonces, bueno, tuvimos que parar y ya viendo la competición de los internacionales o dos fuertes de fuera ya llegamos, pues entonces decidimos que era un buen momento para darle un buen tiempo al caballo, refrescarlo, después del verano tranquilamente empezar. Y, bueno, ya estaba el año completado, entonces preferimos hacer un poco un planteamiento para este año. Sí. Empezar con el caballo, pues, la tienda le dejaba una buena pinta, creo que hemos hecho. Y así ha sido. Llegué allí y la verdad es que el caballo se ha mostrado los dos días bastante fresco, los dos días bastante, bastante. El primer día un poco de más, hacía bastante aire y él lo acusa eso un poco y estaba un poco fresco de más en la prueba. Pero, bueno, mejor así, mejor que sobre siempre que te quefarte y por eso estoy bastante contento con él. Después, el segundo día, en la prueba suya de la CUR, la música, estuvo bastante bien, hubo cosas bastante brillantes y, bueno, y ahí está el tío de vuelta también. Otro tío, porque todo lo que tienes tú son tíos, como ese gladiador Dolís, que protagonizó esas dos grandes actuaciones en la Inter A, en la Inter B. Era el único inscrito en esta categoría, lo que no significa nada, porque en los dos casos superó los 72 de media. Incluso el segundo día, José, llegasteis al 73,297. ¡Súper buenas notas! La verdad es que el caballo ha estado también en el nacional que hicimos aquí, más o menos las sensaciones iguales. El primer internacional que hacemos de este nivel y el tío también ha estado ahí muy bien, fresco. Es un caballo muy poderoso. A él no le afecta el viaje ni le afecta el cambio de sitio, todo lo contrario. Se anima, además, cuando llega a sitios nuevos, con carácter de buen semental. Pero teniendo eso bajo control, la verdad es que después se entrega y estuvo en la pista bastante generoso. Hice un par de pruebas limpias y nos vinimos para acá muy contentos con él también. Claro, es que además ha sido el gran protagonista del gran notición, que yo no quiero que pase desapercibido, José, y es que un juez, en concreto el francés Alvan Tissot, le dio un pedazo de 10 en Piafé. Más no se puede. José, ¿qué sentiste cuando viste las notas y viste ese pedazo de 10? Hombre, la verdad es que en la vida de un deportista así como yo, pues tampoco te creas que hay muchas veces en los que aparecen muchos 10. No era el primero de mi vida, pero no aparecen muy frecuentemente. Claro que no. Entonces lo único que puedes sentir es mucho orgullo, desde luego, y solo agradecer tener un gran caballo como es él, porque está claro que si un caballo así conseguir un 10 no es nada fácil. Claro que no. Además tenía otros dos ochos y medio. Fíjate, José, que hablábamos hace un mes, más o menos, tras tu triunfo en el Tres Estrellas de los Albardones, donde debutaba en Inter Aibé, y nos decías que tu objetivo con Gladiador era consolidar estos ejercicios de gran premio para que fuera acogiendo la rutina en Piafé y vaya tela, ¿no? Vaya manera de consolidar y conseguir ese super 10, José. La verdad es que el caballo tiene un gran talento para eso. Un gran talento para eso, porque al final, bueno, tú puedes hacer tu trabajo igual de bien que con los demás, o lo mejor que tú puedas hacerlo, pero también tiene que estar el talento ahí. Y nosotros los jinetes, pues claro, todos intentamos eso. Todos intentamos, apuntamos al 10, está claro. Pero solamente teniendo un gran caballo es posible todo esto. Si no, es imposible. Ese 10 en Piafé, José, que es el ejercicio que expresa la máxima capacidad de reunión, ese trote reunido, elevado y cadenciado que el caballo realiza en el sitio, a mí me parece dificilísimo. Pero y aprovechando este 10, este sobresaliente, José, que ha conseguido Gladiador, gracias a ti, sin duda, que eres un jinete y el que ha conseguido sacárselo, quiero, José, que me expliques en qué consiste un buen Piafé. ¿Cómo debe ser? Aprovechando que te tengo. Bueno, el Piafé, como tú decías, es un ejercicio de máxima reunión. Sí. Y para poder tener un 10, aparte de mover los pies debajo muy bien, tiene que ser una foto de un caballo con la cadera baja, sentado, cuesta arriba, la parte más alta, la nuca del caballo, y sobre todo presentarse en una actitud muy relajada. Sí. No tiene que ser nada forzado. Y la verdad es que, como te digo, en este caso, pues el caballo lo trae un poco innato. Le ayudamos a poder conseguir ese punto de máxima reunión y después el talento lo hace brillante. Y en este caso, pues, por él mismo así fue y, bueno, y ahí quedará. Pero al final también todo esto es un poco relativo. O sea, tenemos el 10 de este señor que, bueno, que a nosotros no se nos olvidará, desde luego. Pero esto al final tienes que seguir trabajando. Y lo del 10 está muy bien, pero, bueno, ya está. Es muy probable que, no lo sé, nunca se sabe, ¿no? Pero es muy probable que los demás no vieron el 10 y a lo mejor no volvemos a ver el 10 nunca más. No se sabe. Pero que, independientemente del 10, lo más importante y con lo que me quedo siempre es con la evolución de los caballos, la generosidad de ellos y la satisfacción de que, bueno, de que marcando una línea de trabajo van saliendo los objetivos. Sí. Y, sobre todo, pues, hacer feliz a la gente que tenemos alrededor que tanto nos ayuda porque la verdad es que esto, sin todo un equipo detrás, es imposible. Y yo, la verdad, es que, gracias a Dios, entre familias, propietarios de los caballos que tengo, que están entregados a mí, y la verdad es que yo lo único que puedo hacer es trabajar para devolverles todo eso a ellos, la gente que trabaja conmigo, los profesionales que tengo alrededor, veterinarios, oficios, herradores, todos somos un equipo y, aprovechando esto que ha pasado ahora, pues, lo que quiero hacer es dedicárselo a todos ellos. Qué buena gente. Qué filosofía de vida y qué humildad y un súper jinete, señores. Bueno, una última cosa, que eres muy humilde, te pasas de humildes, y tu máxima es ir paso a paso, poco a poco, además siempre agradeciendo a todo el equipo. Dinos, José, en qué próxima pista te vamos a poder volver a disfrutar triunfando. ¿Cuál es el siguiente reto? Si es que el coronavirus deja que la competición siga adelante. Pero bueno, en principio, ¿cuáles son tus planes a priori? Qué desastre, madre mía. La verdad es que es una pena, porque había comités organizadores que tenían ahora en marzo preparados ya algunas competiciones, y fíjate ahora el plan que se ha presentado. Pero bueno, esperemos que esto dure poco y podamos continuar con nuestro plan, que como te he dicho antes, volver al CDI de las cadenas ahora en abril. Sí. Y esperemos que esto, bueno, que sea estos días un poco más así, y después ya vuelva todo a la calma. Pero seguramente, si todo va bien y Dios quiere, nos veremos en las cadenas. Pues claro que sí, ojalá Dios te oiga. Pues una vez más, señoras y señores, nos tenemos que quitar el sombrero, la chistera en este caso, ante este jinete, ante José Antonio García Mena, porque sí es un placer verle en las pistas, no lo es menos conversar y como hemos hecho hoy, aprender con él. José, felicidades por estos resultados y mil gracias por estar de nuevo con nosotros aquí en Rienda Suelta. Gracias a ti, como siempre, Isma. Un beso. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Cinturones. Lexis. Equitación total para tu caballo. Lexis. Sillas inglesas para doma y salto, vaqueras, españolas, lusitanas y de uso general con ajuste perfecto para el caballo y equilibrio garantizado. Lexis. Y la magnífica cabezada Lexis Green, realizada íntegramente con cuero vegetal de primera calidad procedente de Estados Unidos y curtido de forma ecológica. Lexis. Excelente relación calidad-precio. Lexis. Confort, elegancia y equilibrio para el caballo. Lexis. Tu marca de confianza. Inma Ugarrio presenta Rienda Suelta en Radio Intereconomía.